Sí, tengan muy buenas noches. Bienvenidos a la última clase de esta asignatura. La siguiente semana, el día lunes, vamos a dar el saludo parcial. El siguiente lunes damos el examen final. Y bueno, ahí concluyó. Luego tendrán que entregarme ya toda la colección de sus trabajos que han hecho. Los tienen que ir juntando, como ya hemos quedado en un principio, de esta asignatura para poder valorar y agregar un porcentaje al examen final. Pues bien, este estudio financiero económico nos va a permitir encontrar básicamente dos indicadores. Y obviamente que algunos otros indicadores más de los que, si traemos tiempo, pues los discutimos. Por el momento, lo que vamos a hacer es indicar que son dos indicadores básicos al final de todas las cuentas, que son el valor actual neto y la tasa interna de retorno, los mismos que están acá. Todo lo que se ha elaborado durante la preparación del proyecto, por si acaso, esto todavía es parte de la preparación. Así se llama la asignatura, preparación y evaluación de proyectos. Pero la preparación de un proyecto concluye hasta la determinación de los, de las utilidades y beneficios que pueda tener el proyecto. Y a partir de allí se hace la evaluación. Y la evaluación, por supuesto que corresponde a la determinación de los indicadores. También al siguiente día, el día martes de la semana que ha pasado, me permití despecharles si la planilla parametrizada, para que ustedes puedan conocer. Es decir, cómo se juega con esta, con esta información. Entonces, no es muy complejo, como habrán podido observar, o por lo menos darse un pequeño tiempito para poder observar. Ahí está estructurada y ustedes tienen que estructurar esa, ese, esta parte del estudio financiero económico. Son de que, claro, obviamente tienen que un poquito argumentar, como vamos a ver enseguida. Es decir, toda la, todo lo que se ha preparado anteriormente, todo tiene una repercusión. Lo que se ha hecho en el estudio del mercado, por ejemplo, o sea, nos indica cuántos consumidores y cuál va a ser la demanda insatisfecha que tenemos que cubrir con el proyecto. El tamaño, ¿sí? A determinar, está en función también del mercado, básicamente. Y, por supuesto, de lo que se va a vender, se obtienen los ingresos. Obvio, ¿no? A lo que vamos a producir. Ahora, en ese tipo de proyectos, lo que normalmente se hace es que todo lo que se produce se vende, ¿no? Bajo ese supuesto. Aunque en algunos proyectos un poco menos conservadores, sí, se establece que del total solamente se produce un 80%, un 50%, lo cual también es lógico, ¿no? Entonces, imaginémonos en este momento que el horizonte de vida del proyecto es 10 años. Y para hacer este tipo de evaluaciones habíamos indicado que vamos a tomar un horizonte de vida de 10 años. Entonces, consiguientemente, sí, en ese lapso de tiempo, se van a vender los productos, o sea, el total producido, total vendido. Pero puede ser que en el primer año, segundo año o tercer año, como en el documento que les había enviado de la Asociación de Porcinicultores, que utilizo como un ejemplo para el desarrollo de esta temática en este curso, ahí el primer año, si no me equivoco, funciona al 60%. El segundo año, al 70%, luego al 80%, y a partir del tercero empieza a funcionar con el 100% de su capacidad, porque esa es la evidencia, esto es lo lógico también. Pero para nosotros vamos a tomar en cuenta de que el proyecto empieza a funcionar, todo lo que se produce se vende. Y aunque no es tan cierto esto, pero por lo menos para la parte de evaluación sí nos permite tener un valor un poco más, Entonces, ya vemos, dentro de una cierta probabilidad de acierto, un 90-80% que es lo que se aconseja para este tipo de proyectos. Ahora, por supuesto, como es un proyecto y es a futuro, o sea, nadie sabe qué es lo que va a pasar. ¿Quién se hubiese imaginado, para que ustedes tengan en cuenta, de que Rusia invada a Ucrania y se descalabre todo el sistema económico europeo y, por supuesto, el sistema económico mundial, del cual estamos padeciendo en este momento serias complicaciones, aparte de la política económica que tiene el actual gobierno? Entonces, todos los factores, como verán, afectan a esta parte financiera económica. Desde el estudio de mercado, es un estudio de mercado, de la ingeniería del proyecto, sí, hemos podido determinar, o sea, la cantidad de equipos, maquinaria, formas de trabajo, cuántas personas requerimos para la operación de la maquinaria, etcétera, y algunas perspectivas sobre el mantenimiento, etcétera, algunos elementos que los vamos a necesitar para establecer los costos. O sea, de lo que se trata en este estudio de mercado, básicamente, es de establecer dos tipos de presupuestos. El presupuesto de inversiones y el presupuesto de costos e ingresos, del que entre ambos interactúan, como van a ver. Entonces, voy a tratar de ser lo menos, o lo más preciso en esto, porque ustedes ya tienen el texto. Entonces, solamente con leer, ustedes ya pueden tener la idea básica. Vamos a empezar, entonces, con el presupuesto de inversiones, y eso nos va a llevar un buen tanto de tiempo. Y voy a anotar, siempre acá, con marcadorcito del pizagón, esta temática, ¿sí? Aquí vamos a poner presupuesto de inversiones. Presupuesto de inversiones. Presupuesto de inversiones. De inversiones. De inversiones, para nosotros, y a partir de este momento, se va a establecer con la letra I la tienda mayúscula. Esta va a ser la inversión. Vean, necesito nada más. Entonces, no sé si habrán podido captar la idea, pero veamos. Realmente, bueno. Ah, voy a ir a coronel. Es una señorita que es coronel, que también ya está. Muy bien, todos adentro. Entonces, vamos a empezar con el presupuesto de inversiones. Con información, se encuentra en la pantalla que estamos desarrollando. Todo presupuesto de inversiones tiene que tener tres tipos de activos. Ellos son el activo fijo, que lo vamos a desglosar y analizar a continuación. También, el activo diferido y finalmente, el activo circulante. Este activo circulante. Entonces, tres partes tiene el análisis del presupuesto de inversiones. Son tres tipos de... Y se los voy a presentar de la siguiente manera. Eso más quiero presentarles a ustedes. Se presenta resumido en este formato. Y es el mismo formato que tienen ustedes en la planilla parametrizada que les pasé para que ustedes puedan estudiarlo. Ese era el compromiso de que ustedes me dieran por lo menos una hojadita. Porque eso es una hoja en Excel que no nos aviste mayor importancia. Ustedes pueden hacer cosas mucho más complejas con las hojas electrónicas. Pero de ahí lo que se trata es de que toda la información está concatenada. De tal manera que nos permite fácilmente hacer el análisis de sensibilidad. Esta es la forma en la que debe presentarse un presupuesto de inversiones del proyecto. Ustedes tienen que escoger la moneda. Actualmente, en Bolivia, para las instituciones públicas, no se permite sino la utilización del boliviano. Es decir, ya no se acepta el dólar. Bueno, aunque ustedes verán que la variación del dólar con respecto al boliviano hace 10 años o 12 años, que es inamovible, es 6.97. 6.97 es el tipo de cambio. Más o menos un centavo, ocho centavos, pero no hay mayor variación. Entonces, expresar en bolivianos o expresar en dólares tiene la misma correspondencia. Entonces, este presupuesto de inversiones tiene que estar presentado de la manera que les estoy mostrando acá. Esa es la estructura. Entonces, tiene que haber aquí, se representa el activo, fijo, diferido y circulante. En la segunda columna, el aporte propio, es decir, de la asociación, del inversionista, del grupo de inversionistas, de la sociedad, en cualquiera de sus formas existentes. Que puede ser sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Al lado, el financiamiento. Es decir, el dinero que tenemos que prestaros para llevar adelante el proyecto. Y, finalmente, la última columna, que es la suma del aporte propio más el financiamiento. ¿Qué más estructura acá? Debemos obtener el total del activo fijo, que es la suma de estas tres columnas. La suma de estas dos tiene que darnos, de esta tercera columna, perdón, la suma de la segunda y tercera columna nos da como resultado la cuarta. El activo diferido, lo propio. Fíjense, ahí están. Y resulta que son 94.000. Pero ustedes habrán visto en el activo diferido que no hay financiamiento. Y, evidentemente, normalmente, en la estructuración del presupuesto de inversiones, el activo diferido no se presta. No se presta nada. Las casitas van en banco normalmente. Sí, ¿por qué? Porque se supone que el estudio de factibilidad, o sea, ¿para qué me voy a prestar dinero para hacer estudio de factibilidad? Eso tiene que ser un aporte propio. Los GATS de organización, patentes y similares, tienen que ser también del bolsillo de los socios o del propietario del proyecto. Al igual que los GATS de instalación y montaje y los GATS de pruebas y puestas en marcha e intereses durante la instalación. Este fue el ítem que me olvidé, desafortunadamente, en la clase anterior de nominales. Pero ahora vamos a ver un poquito más. Y, finalmente, el activo circulante, cuyo único ítem es el capital de operaciones. ¿Cuál es el concepto de cada uno de ellos? Les voy a explicar enseguida. Solamente la estructura les estoy indicando. Entonces, total activo circulante, igual que el total activo diferido, total activo fijo. Y, finalmente, la suma de estos tres activos, de estos tres activos en las tres columnas, de aporte propio, de financiamiento y total. Y, finalmente, los porcentajes que corresponden. ¿Cómo se obtienen estos porcentajes? Vamos a suponer y vamos a leer en este momento. ¿Qué problema? No tengo mi máquina de calcular a mano. Yo no sé qué es lo que ha pasado con la máquina de calcular, pero, ¿qué problema? Voy a buscar un momento. Miren, me he olvidado. ¿Dónde me lo han puesto? No, tampoco. No hay mi máquina de calcular. Bueno, de todas maneras, lo que se trata es dividir. 1.200.1.235.162 entre 1.555.162. Si ustedes tienen mi máquina de calcular al lado, habrán podido observar que corresponde al 79.42%, porque es porcentual, ¿cierto? Y, por supuesto, que el complemento es 20.58, debería ser, ¿no? Y el total 100%. Solamente que estas hojas están elaboradas en el Excel y, por lo tanto, ellos toman 3, 4 decimales y aquí solamente se reaccionando con 2. Entonces, por eso que es esta pequeña variación. Ese debería ser 8 o ese debería ser 3. Pero la suma de ambas tiene que ser al 100%. Bien, dicho esto, entonces, ahora vamos a empezar a dialogar acerca de cuáles son los conceptos de los activos que estamos hablando, ¿no? El activo fijo, diferido y activo circulante. Muy bien. Vamos a empezar entonces ahora con el activo fijo. El activo fijo es todo lo tangible que debe incorporarse en la instalación del proyecto, entre ellos edificaciones, proyectos complementarios de ingeniería, automotores, o sea, todo lo que se puede tocar, todo lo que es tangible. Entre ellos, por ejemplo, edificaciones. Estas edificaciones, sí, tienen que ser el resultado de cuánto nos va a costar construir, ¿de acuerdo? Construir la parte de infraestructura. Y, por supuesto, que eso tiene que ser el resultado de un proyecto complementario de ingeniería civil y de arquitectura, o al revés, ¿no? De arquitectura y de ingeniería civil. Entonces, estos profesionales expertos lo que hacen es obtener un presupuesto para la construcción, donde tienen que considerar cuánto va a costar, pero tiene que ser el costo total, donde tienen que incrementarse, por supuesto, la mano de obra, los beneficios que tienen que tener, etcétera, etcétera. Y ellos, los expertos en el área de la construcción, o sea, tienen esquemas especiales, pero tampoco son cosas de otro mundo, ¿no? ¿Cuánto cuesta? O sea, ellos calculan, por supuesto, por columna, por viga cadena, por la cubierta, por las ventanas, etcétera. Y los presupuestos, en este sentido, son bastante altitos. Entonces, ya sabemos de dónde salen las edificaciones, ¿sí? Aquí dice que deberíamos incorporar también la instalación sanitaria. El presupuesto eléctrico también debería estar en edificación, es decir, lo que diseña el ingeniero electricista también es parte, ¿no? De la infraestructura civil. Aquí he puesto edificaciones de manera generada, o sea, los edificios. Entonces, si alguien construye su casa, lo primero que tiene que pensar es en el servicio sanitario, ¿cierto? Por dónde voy a eliminar los detritos, etcétera. Y además, o sea, por dónde va a entrar el agua potable y cómo va a ser distribuido un tanque para que vaya a los baños, para que vaya al patio, etcétera, etcétera. Entonces, es una cosa bien elemental y obviamente que se tiene que hacer, o sea, no solamente en la parte sanitaria, más aún en la parte eléctrica. En la parte eléctrica ya les he dado unos indicios de cómo tienen que establecerse los diseños eléctricos. Y por supuesto, o sea, tendrá que hacer un ingeniero electricista o alguien especializado todo el cálculo, ¿no? Porque tienen que calcular el número de cable, el tipo de cable, cuántos metros, cuántas luminarias, cuánto se tienen que, cómo se tienen que instalar a las maquinarias, etcétera. Que es bastante largo y de la situación de la que ya hemos debatido en la clase del día lunes, esa clase tan cortita. B. Dice, proyectos complementarios de ingeniería. Fíjense, para este ejemplo ustedes van a poder leer, pero miren cuántos, cuántos proyectos complementarios de ingeniería. Ingeniería hidráulica. Sí, si yo tengo que traer agua, por decirles, a la planta desde una fuente, entonces tendré que traer en tubo, tendré que hacer excavaciones, toda la obra, la obra civil, ¿cierto? Además, si el agua no es adecuada, tendré que hacer una planta de tratamiento, etcétera, etcétera, para poder utilizar esa agua. Entonces, eso es ingeniería hidráulica. Obra de ingeniería eléctrica, lo que ya les he comentado hace un momento atrás. Ingeniería ambiental. O sea, todo proyecto siempre tiene desechos, ¿no? Ustedes dirán, pero en sistemas no hay desechos. Yo les puedo pensar que sí hay desechos. Porque los computadores en el campo de tres años, o sea, ya han cumplido su vida útil para empezar. Y segundo, sí, segundo, es de que hay nuevas introducciones, modificaciones, alteraciones, superaciones a lo que actualmente es. O alguien me podrá decir, y menos me pueden decir en el campo de la ingeniería de sistemas, ¿cierto? Que no se desechan los computadores. Es un pasivo ambiental, o sea, altamente contaminante. No se sabe qué hace, por eso que la Alcaldía de La Paz, por ejemplo, creo que en el Alto hacen algo similar. Cada año un grupo de, establecen horas, ¿no? Por ejemplo, plaza de obrajes. Van a estar durante una hora, o sea, viene un camión y todos los ciudadanos, ¿sí? Sacan sus computadoras que ya no utilizan, sus impresoras, etcétera, porque así es. Una impresora se arruina por una circunstancia y conseguir ese repuestito es más caro que comprar otro, otra impresora, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa impresora? Trencar la puerta por un tiempito. Cuando ocurre un segundo, o sea, ya hay, imagínense de instituciones. Es impresionante, yo les comento, alguna vez tuve la posibilidad de entrar al depósito de la, aquí en la Avenida Arce, que es del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Un depósito grande donde hay computadores, hay pantallas desechadas y que no nos, yo no sé por qué razón no los mandaban ya para el reciclaje, ¿no? Entonces, grande, grande, o sea, estaríamos hablando de miles de computadores. O sea, ahí están botados empolvándose, así, ¿no? Y también, ¿qué van a donarse a colegios, no? Porque en los colegios, ¿qué van a hacer con un computador con un 380, con un 80, 386, por decirlo? No tiene sentido con ese tipo de procesador. De que encienden, podrán hacer algunos cositas, pero ni los estudiantes ya utilizan hoy en día, porque ellos ya utilizan, ¿sí?, los computadores de última generación. Entonces, ahí están y, por supuesto, se han generado desechos ambientales. Entonces, por eso que tienen, y en cualquier tipo de industria, esto ha sido, fue para darles un ejemplo, Cualquier tipo de industria tiene siempre desechos ambientales. Y estos desechos ambientales pueden ser residuos sólidos, residuos líquidos y residuos gaseosos. Entonces, había que investigar y, bueno, y algunas veces, este estudio de ingeniería ambiental puede resultar más caro que el mismo, que la misma implementación del proyecto. Ustedes no lo creen, pero así es, así es. Luego hablaremos sobre la ingeniería mecánica. Ustedes, si estamos hablando de una fábrica, entonces, automáticamente ya tenemos que suponer que van a haber diferentes formas de transporte, engranajes, etcétera. Hablaremos de sistemas electromecánicos, para generalizar. Hoy en día, un poco más grande todavía, porque son mecatrónicos. Entonces, es ahí donde ingresan el campo de la ingeniería de sistemas, ¿no? Porque no solamente ahí son los sistemas de vigilancia, sino también los sistemas de control automático, de los procesos. Entonces, fíjense, aquí entre ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, siempre hay una vinculación, ¿no? Y, finalmente, los estudios que realiza la ingeniería industrial, referentes a métodos de trabajo, ingeniería de métodos que ustedes han llevado, todos saben a lo que les estoy refiriendo, seguridad de higiene industrial y otros más. Entonces, todos estos, sí, corresponden a los proyectos complementarios de ingeniería. Dependiendo del proyecto, ¿no? Dependiendo del proyecto, no tienen que entrar todos estos que están asistados acá, podrán entrar otros también. Sí. Muy bien. Entonces, C, maquinaria. Habíamos, y fíjense, aquí dice maquinaria y equipo. Y habíamos indicado la diferencia entre maquinaria y equipo para nosotros, porque hay una serie de discrepancias, es de la que la maquinaria son esos sistemas electromecánicos, mecatrónicos, así en forma general, que permiten procesar no solamente la materia prima, la energía, y además los datos en este caso, ¿no? Es decir, fíjense, ahí es el problema, es equipo o es maquinaria. Entonces, fíjense, si fuera, ¿cómo el cambio de donde se produce cambio de energía? Sí, por supuesto. Miren, yo tengo una turbina, ¿sí? Esa turbina lo instalo a cerca de una distancia de 120 metros de altura de una represa y abro esa energía potencial, que está bajando con el agua y cinética además, se va a transformar en energía eléctrica. Entonces, hay cambio de energía eléctrica a energía mecánica. O puede ser al revés. Yo tomo energía eléctrica y la convierto en energía mecánica en la maquinaria, para producir que, como ya estaba indicando, transformar la materia prima, transformar la energía o transformar la información. Entonces, podríamos llamar maquinaria, desde ese punto de vista, a un servidor o a un conjunto de servidores, como en el caso de Google, de otras empresas más, que tienen en diferentes partes del mundo y donde están transmitiendo información permanentemente, como en este momento lo estamos haciendo a través del Zoom, que es parte de Google, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la maquinaria. Y el equipo, para nosotros, para nuestra concepción, son aquellos complejos electromecánicos, mecatrónicos, etcétera, que permiten que ayudan en la transformación de la materia prima, energía e información en los procesos de producción. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver la transformación de la energía. La maquinaria puede ser una turbina, ¿correcto? Ahí está la turbina. Entonces, un equipo puede ser el tablero de control, ¿sí? De la tensión y de la corriente que está despachando la turbina. En el caso de un proceso de producción, podría ser el PLC, podría ser el equipo, ¿no? Bueno, de todos modos, ya está la idea captada. Y me tienen que avisar, por favor, si es que necesitan alguna aclaración. Equipos de comunicación e información. Aquí están las TICs, Tecnologías de Información y Comunicación. Computadores, servidores, circuitos cerrados de televisión, redes de teléfonos internos, centraliz, comunicación satélical, etcétera. Muebles y encierres, ¿para qué vamos a discutir? Sillas, mesas, etcétera, ¿no? Automotores. Automotores puede ser la camioneta, las camionetas que utilizamos para el reporto de lados, por ejemplo. Podría incorporarse aquí, si fuera una empresa grande, la vagoneta que utiliza la gerencia, ¿sí? O todo lo que es automotor dentro de la empresa. También los montacargas, atención. Ahora, aquí hay una discrepancia, ¿no? Dicen, el montacargas es un equipo, es una maquinaria o es un automotor. Eso tienen que definir claramente, ¿no? Podría ser considerado como equipo, ¿no? Porque, en realidad, no es maquinaria, porque no está dentro del proceso de transformación de la materia prima, energía e información. Pero ayuda, ¿cierto? En el manejo de inventarios, por decirles, ¿sí? En el transporte de la materia prima. Entonces, pero automotor, automotor, tal vez no lo sea, ¿no? Porque ese automotor, ese montacargas nunca va a salir a la calle, ¿no? De verdad, es una vuelta, ni siquiera en la cuadra, dentro de la empresa. Entonces, podría ser, más que automotor, podría ser considerado como equipo. Entonces, hay que tener un poquito... Eso depende ya de ustedes. Muy bien. Y, finalmente, los terrenos, porque de aquí deberíamos haber empezado, ¿no? O sea, ¿dónde tenemos que implementar un proyecto en un terreno? Por eso hemos hecho localización. Sí, macro localización, micro localización. Y tenemos que indicar un sitio específico donde tenemos que instalar la planta industrial. Ahora, la idea es, ese terreno tengo que comprarlo. Tal vez sea parte de la... Normalmente, normalmente, se agrega a la... Se agregan los terrenos. Sí, como aporte propio. Pero hay muchos proyectos, ¿sí? Que asumen, ¿sí? Que las alcaldías, los municipios, les den un terreno para la instalación del proyecto. En ese caso de donación, o sea, no debe anotarse como inversión el terreno. Así de simple. Porque es una donación. Muy bien. Ahora, y no hay nada más. Tal vez existan algunos otros más. Todo lo que es tangible se debe anotar en activos fijos. Ahora bien, el activo diferido, al contrario del activo fijo, es algo que no es tangible. Ustedes dirán, pero el pago de impuestos, me dan una boletita de este tipo. Sí, que dice pago de impuestos, sí, por 15.000 bolivianos. Este es un activo, claro, es un activo, pero diferido. ¿Sí? Porque la hoja en sí, ¿cuánto será? 20 centavos, tal vez 10 centavos, pues, ¿no? Con impresión y con todo. Ya pongamos un boliviano, pero no tiene sentido. Entonces, ese es el activo diferido. Corresponde a los activos intangibles, ¿sí? Es decir, que su valor en sí mismo supera a su presencia física. O que no pueden ser observados en su propio contenido, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos del activo diferido? Inicialmente y siempre el estudio de factibilidad. ¿Cuál es el estudio de factibilidad? El que están ustedes preparando, el que van a unir para la presentación al concluir el examen final. Es decir, la subsiguiente semana ya tienen que presentarse el conjunto del examen que ustedes han ido presentando y elaborando durante todo este tiempo. Porque así era el trato de un principio. Bien. Ese estudio de factibilidad, señores, ¿sí? Es el que muestra el cómo hacer. Es un documento que ha utilizado la sapiencia, el conocimiento, el esfuerzo y la investigación de cada uno de ustedes. Porque se han vuelto investigadores, ¿cierto? Por eso, de principio les había indicado que la preparación y evaluación, o que el proyecto es una investigación. ¿Sí? Porque utiliza los métodos, el planteamiento, etcétera, etcétera, de una investigación científica. Es una investigación científica, sí, pero de características muy especiales como ustedes conocen. ¿Cierto? Muy bien. Que tiene su propia metodología. Los gastos de organización, patentes y similares son dineros que tienen que gastarse, ¿sí? En, por ejemplo, en la compra de patentes. ¿Cierto? Yo tengo que utilizar una determinada maquinaria y esta organización me tiene que otorgar, sí, la... Anotar en primer lugar mi empresa y me da una autorización que es la utilización de su patente para que pueda producir. Y aquí quiero darles un ejemplo bien especial. Hace muchos años, en la ciudad de Potosí, había una planta que se denominaba Denver. Denver. Denver de Colorado. Y en Colorado es uno de los estados más desarrollados en materia de tecnología minera. Y ahí han desarrollado la tecnología Denver. Y así se llama la maquinaria Denver, ¿no? Que permite la flotación, flotación de los minerales de silo y plata, que es el mineral que se obtiene de la explotación del cerro rico. Parece que ya no es tan rico, ¿no? Del cerro medio rico no más. Ya, bueno, pero en fin. Ahí se flota. Un individuo, un señor cualquiera, no voy a expresar, no voy a indicar su nombre, resulta que va y hace una copia. Y por supuesto que se puede hacer una copia, que es una cosa elemental. Y, bueno, hacen un ingenio, se consiguen un ingenio, ¿no? Y empiezan a producir, etcétera, etcétera. Y empiezan a producir, empiezan a flotar. Hasta que alguien pasa la voz a los representantes de Denver, de esta marca, van con abogados, expertos de esta situación. Dicen, señores, ustedes han hecho una copia del sistema Denver. Ustedes irresponsablemente están cometiendo un crimen. No, pero nosotros sí han hecho, pero han copiado la forma de hacerlo. Ustedes tienen que tener una patente, tienen autorización para utilizar esa patente. Entonces, ¿cuánto vale? Vale, por decirle, 100 mil dólares. Ustedes tienen que pagar 100 mil dólares. Y además, por los años que han utilizado, tienen que pagar un millón de dólares de multa y les han iniciado un proceso judicial. Al punto que han tenido que cerrar el ingenio y han tenido que escapar los dueños, ¿no? Porque les han empezado a, saben que las leyes bolivianas y los convenios internacionales obligan a tener, a tener que pagar patentes. Entonces, lo mismo ocurre, atención, por favor, y no vayan a meter ustedes la pata, con la utilización de los programas de Microsoft. Los programas que utilizan en los ministerios acá en Bolivia, toditos tienen autorización anual. Se paga una patente anual por la utilización de los programas de Microsoft. Así es. Entonces, evidentemente, hay algunos que andan pirateando, ¿no? Como la mayoría es pirateada. Entonces, pero, atención, los ministerios están en la obligación de pagar la patente. El Estado paga. Porque si descubren que están utilizando, ¿sí?, programas que tienen patente, entonces, inmediatamente les inician procesos judiciales. Ese es el asunto intelectual. O sea, el pago por, el pago de las investigaciones que han realizado, hay que pagar. A eso se le refiere. Pero también esa patente, pueden ser las patentes que se tienen que pagar en el municipio, en la gobernación, en los ministerios del ramo, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos gastos de organización, ¿sí?, son dineros que se necesitan para formular, establecer, ¿sí?, las sociedades. Entonces, usted señorita, usted joven, usted tiene dinero, y vienen a mí y me dicen, haremos una sociedad, usted tiene 50 mil, nosotros tenemos 50 mil dólares, y este proyecto va a costar 150 mil dólares. Pero yo no puedo poner mi dinero si antes no hay algo establecido. Entonces, tenemos que organizar jurídicamente, ¿cierto?, o legalmente, esta sociedad. Entonces, tenemos que hacer una, tenemos que ir con un abogado, el abogado tiene que hacer un escrito indicando tanto por ciento de, le corresponde al uno, le corresponde al otro, esto es una sociedad de responsabilidad limitada, o simplemente una sociedad anónima, sociedad en comandita. Hay diferentes formas de establecer sociedades. Entonces, en este caso, se realiza eso, pero hay que pagar. Aquí lo hago, notaría de fe pública. Antes se tenía que ir a una institución que era de orden privado, y ahora ha vuelto al Ministerio de Economía Plural, de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ahí tienen una oficina para hacer los registros de todas las empresas, ¿no? Entonces, ahí se registran con nomes, apellidos, etcétera, porque tienen que funcionar legalmente. Las empresas que producen servicios, las empresas que producen bienes, tienen que necesariamente, ¿sí?, estar inscritas en un registro nacional de sociedades, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de organización. Bien, los gastos de instalación y montaje. Y como les había indicado, aquí hay que tener un poquito de cuidado. Y normalmente, si en muchos proyectos todavía, ¿saben qué es el asunto de proyectos? Es decir, como les digo, les estoy enseñando una llave. Les estoy dando una llave profesional para que ustedes se puedan batir en el campo, en el campo profesional. Y al igual que ustedes, yo también he sido un aprendiz, ¿sí? Hace muchos años atrás. Pero a través de la práctica profesional, ¿sí? Y del estudio correspondiente es que me ha permitido hacer varios proyectos para diferentes tipos de instituciones y de los cuales he recibido. Emulas, emolumentos, es decir, pagos, ¿sí? Por este trabajo que es un trabajo intelectual y que me ha permitido sobrevivir. En las empresas donde he trabajado de joven, lo que primero me decía, a ver, venga usted, ingeniero, hágueme un proyecto para tal cosa. Y tenía que hacer el proyecto para tal cosa. Utilizando qué, esencialmente qué, en la preparación y evaluación de proyectos. Les estoy indicando, la universidad, ¿sí? Boliviana, a ustedes les está proporcionando una llave muy poderosa. Que si ustedes saben utilizarla adecuadamente, les va a permitir sobrevivir en la vida profesional. Les va a permitir manejarse adecuadamente en las empresas, en las organizaciones de Estado, organizaciones privadas, etcétera, con soltura. Las personas que han puesto entusiasmo en este estudio, por supuesto que van a tener los frutos que espero que tengan. No tomen como una asignatura de complemento que no les va a servir para nada. Por supuesto que no. Les está hablando una persona que ha transitado ya por este camino, ¿sí? Y en estos casos de instalación y montaje, ¿sí? Aquí tenemos que, se va a acabar en unos segundos más, y vamos inmediatamente a pasar al segundo, al segundo video. Entonces, cuando se habla de instalación y montaje, los casos de instalación y montaje, ¿se acuerdan cuando habíamos visto en la parte de organización? Una organización para instalación y montaje y otra organización para la parte de operación. Es la primera que tiene que incorporarse aquí, ¿sí? La inversión de todo ese equipo profesional. Y ese es el grave problema que tienen muchos proyectos.